Y en más información, personas de la sociedad civil junto a la Alianza contra la Privatización del Agua rechazaron las medidas impulsadas por los partidos de derecha, lo que consideran una vía de retraso y privatización del recurso hídrico en El Salvador. La Alianza contra la Privatización del Agua se dirigió a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a través de una carta en la que rechazaron la decisión de crear una comisión de técnicos institucionales y de los partidos políticos, delegados al análisis del anteproyecto de la Ley General de Aguas. Entonces les pedimos a los diputados y diputadas de la derecha legislativa que no sean hipócritas, que abandonen la defensa de los intereses oligárquicos y que antepongan los intereses de la población para que logremos tener una Ley General de Aguas que garantice gestión pública, participación de la sociedad, sustentabilidad y derecho al agua de la población. Los diputados de ARENA, GANA, PDC y PCN en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático han abandonado el debate público de la Ley General de Aguas. Pues esta función que tienen los diputados ha sido trasladada a los técnicos institucionales y de los partidos con el objeto de que sus negociaciones donde defienden los intereses de la oligarquía nacional no sean conocidas por la sociedad, pero sobre todo que no exista avance en la discusión y aprobación de este importante marco legal. ¡El agua es mía! ¡No es la oligarquía! Según los ambientalistas, el retraso se debe a intereses políticos y económicos a los que responden los partidos de derecha, lo cual dilata el proceso por el cual diferentes organismos de la sociedad civil se han pronunciado constantemente. Entonces la derecha legislativa quiere hacernos creer que el problema es técnico, eso es totalmente falso. Mientras no abandone la derecha legislativa la defensa de los intereses oligárquicos, la discusión de la ley no va a avanzar. En la práctica no ha retomado lo que la gente ha dicho. Al contrario, en estas audiencias se vio maltratada la Iglesia Católica, se vio maltratada la alianza contra la privatización del agua, que las compañeras que participaron incluso les apagaron los micrófonos, les apagaron la luz, los diputados se pararon prácticamente dejándolas hablando solas. Entonces esto sin duda va en contra de la política o del planteamiento de que estamos en un estado democrático y participativo de derecho. Las principales exigencias instan a retomar los 92 artículos aprobados durante la legislatura 2012-2015 y la Ley General de Aguas, presentada por el Foro del Agua como la propuesta de la UCA y la Iglesia Católica.